Música Muy buenas a todos, soy Sorakami, bienvenidos al canal, estamos en Atilato.org con el mod de Radeous Recordar que si pones en inglés te salen nombres de unidades en inglés con las modificaciones, pero si lo pones en español salen totalmente en blanco y confuso. Siempre nos han aconsejado los creadores del mod poner en inglés a aquellos que no hablan en su propia voz. Lo entiendo, pero le faltan traducciones para las modificaciones. Música Estamos en el segundo capítulo de Campaña Frente a Frente con mi amigo Roberts. Música la historia va a ser tan divertida porque será divertida porque nos vamos a comer muchísima mierda como soy del imperio de oriente él se va a aprovechar de mis enemigos ya sabes que los va a controlar los enemigos del imperio de oriente para intentar desbolonar o sea que es que los imperios han tenido a lo largo de la historia un montón de enemigos igual que el imperio español ha tenido tantos enemigos internos como externos los enemigos internos son los políticos y los enemigos externos los intereses de otros reinos o naciones por ejemplo la batalla de Cartagena de Indias que fue defendido por Blas de Lezo defendió de un ataque de un mayor interés militar de Gran Bretaña que ha querido que ha querido conquistar ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿Pero si lo tenía aquí? ¿Lo tenía aquí? ¿El barco? Entonces, vamos a ver. ¿Tienes ordenes? Es tu comando. ¿Qué? No sé. Madre mía, es que son cosas de errores. Habrá que revisar... un poco. Suelen haber fallos de partida guardada. Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Que lo mire mi compañero. Es normal que tengan errores. Es normal. Mucha gente ha pasado lo mismo. ¿Vos de la batalla? Aquí lo tenía en reclutamiento de espadachines. Madre mía Un perro Un perro Un perro Un perro Un perro Baras a la grabación ¿Paras la grabación? Ah Es cosa de eso ...explicando que existen fallos en guardar partidas. Da igual, en el vídeo lo va a entender. No he podido mandar un mensaje, pero da igual. A veces a los que van a morir te saludan. Eso lo dicen los gladiadores. Porque los gladiadores están muy hartos de ser muñecos para los romanos. A veces... A veces tiendan a matar a los romanos. O sea, cometer una atrocidad. Matar a todos los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos tienen un nivel de... ...digamos... ...que... ...como se dice... ...racismo. ...lo odian. Odian a los que no son de su misma raza. O sea... ...por ejemplo, un romano... ...va a la Galia... ...y odia a todos que no son romanos. Por ejemplo... ...por eso... ...igual que la película de Spartaco... ...han sido muy maltratados... ...y es la única lógica y razón... ...de que se levantó una rebelión... ...de gladiadores... ...los rodeadores... ...los rodeadores de Spartaco. Son ansias de libertad... ...de libertad... ...igual que... ...Brey Gea... ...corazón... ...bueno, valiente corazón... ...de la película de... ...bueno, la película es... ...la película escocesa... ...escocesa... ...a ver que hay problemas... ...el segundo partido. Se está restableciendo la conexión. ... Architectural... ...de la película... ...escoces... ...lo se hace. ...Vale... ...escoces... ...por el internet... ...el internet... ...el internet de mi PC... ...y el internet de su PC... ...es normal... ...que ocurra... ...un choque. Vale, muy bien Parece que Robert y yo tenemos Una conexión muy especial Porque amamos la historia Y la historia Es Un amor tan profundo A mí me gusta estar en la época medieval Antigua Moderna, lo que sea Experimentar el pasado A él también le encanta experimentar el pasado Igual que la Segunda Guerra Mundial Es para poder entender Tener una mente Más abierta Y más avanzada Él Él no tiene problemas De ¿Cómo se llama? Por ejemplo, sordo Ciego Discapacidad Él no tiene ninguna discapacidad Ningún problema Ningún síndrome Nada Es sano Y fuerte Yo soy fuerte Pero más o menos fuerte Y lo que soy es sordo Y también tengo un síndrome Es un fallo De mi progreso Muchos seres vivos No nacen igual Nacen diferente Diferente forma Diferente aspecto Diferente estilo Imaginaos Imaginaos Si la humanidad Empieza a partir en dos En dos especies Diferentes Como los neandertales Y homo sapiens sapiens Que la anterior Raza Digo especie Era la única Y se dividió en dos Normal Si esto vuelve A suceder Pues que eso Es Un avance científico Los seres humanos Son como los animales Que están En progreso De evolución Igual que los perros También evolucionan Y cambian de color De raza Y eso Sale En los análisis De la historia En el ADN Igual que Los anillos del árbol Cuenta un montón De historias Los huesos Los huesos También cuentan Historias Y la evolución De las armaduras Por ejemplo Este Es una evolución De las armaduras Podemos entender Algunas partes Por ejemplo El dibujo Del escudo Proviene De los Seniors Los Seniors Son Auxiliares Señores Creo que Significan Señores Bueno Es Una organización Militar Del imperio Romano Hay muchísimos Hay muchísimos Tipos De evolución La vida Las armaduras La estructura Por ejemplo La estructura Gótica Se cambió A estructura Católica Y las modificaciones Pueden Pueden modificar Pueden modificar Cualquier cosa Igual que las modificaciones De los tanques De guerra Del imperio Alemán Que tuvo Que tuvo muchísimas Modificaciones Para ganar la guerra Un progreso De avance Científico Tecnológico La pregunta es ¿Hasta cuándo Va a llegar Existe un límite Depende Depende De cómo termina Vale Aquí lo estaba Destruyendo Esto lo acaba De conquistar Del territorio De estos Creo que eran O ha sido Ya destruido No lo sé Ni sé dónde están Yo creo Que ha sido destruido Ahora tengo que Enfrentarme A estos Para ganar Territorio Y poder Convistar A Kabbalah Y O sea Mandar Bueno Ahora que estoy hablando Ok Ahora que estoy hablando De otras cosas Es normal Que estoy hablando De otras cosas Vuestra pregunta es ¿Es por el síndrome Que estoy hablando De otras cosas? Me hace pensar Que sí Pero no pasa nada Soy fuerte Puedo enfrentar A mis enfermedades Igual que A mis problemas 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 de estudio Problemas de perros Por ejemplo Si Si mi perrito Va a querer morder A otro perro Le tengo que luchar Para evitarlo Porque si no Vendrán las denuncias Las denuncias Son un costo mayor Por ejemplo Un perro Que lleva Sin bozal Esa raza Robbaler Tiene que tener Siempre bozal Porque es la ley La ley Lo dicta Esta raza Es peligrosa Se tiene que llevar Bozal Y hay que hacer caso A la ley Las leyes Si que es parte De la evolución ¿Dónde nació La democracia Y las leyes? La democracia nació En Atenas Y las leyes Desde hace muchísimo tiempo Atrás Que Atenas Por ejemplo Las primeras ciudades De Mesopotamia Los primeros Me refiero en general Porque hace tiempo atrás Solo vivían en tribus Muy separadas Vivían en aldeas Y si que Y si que Bueno No ha caído la facción Ok Hace muchísimo tiempo atrás Pusieron leyes Las leyes De sus gobernantes Y ahora Son las leyes De la comodidad Civil Que todos Tenemos que cumplir No del señor Sino todos La ley De la memoria histórica Es una ley Dictatorial De los Republicanos Borrar A mi no me gusta Borrar la historia Borrar es un insulto A la historia Podría intentar luchar Podría Pero me ganaría Me preocupa Me preocupa Robert No No Ponte a observar Ponte a observar 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 ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡No! Bueno Da igual ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! Robert No quiere dejar Fácil Menos mal Que no tienen arqueros Pero sí que tiene Caballería O sea, a lanceros contra caballería Y... A enfrentar contra los espadachines Son cuatro espadachines Yo tengo cinco Pero también tiene un general Y yo no tengo general O sea, estoy en desventaja Hay que luchar de forma pronóstica Lástima que no tengo arqueros Y sé dónde lo va a colocar Tiene una zona de despliegue Que puede elegir donde quiera Y como no tengo arqueros Para aguantar una sola posición Pues ahí lo tengo jodido Encima, la zona minera Claro, es que esta zona minera Es muy importante Ahora tengo que contraatacar A los macedonios Bueno, son macedonios romanos Rebeldes ¿Cómo os atrevéis poner las armaduras romanas? Y no sabéis poner vuestras armaduras macedónicas Hay un mod Que sí que puedes Bueno, en el Imperio de Oriente no Me refiero De muchos años atrás Ascendant Empires Total War Ascendant Empires Es del Bueno, que está ambientado De la Bueno, ya ha cogido esta Esta posición Está ambientado Al A la guerra Bueno, mejor dicho Al juego ¿Cómo se llama? Rom 2 Total War Menos mal que no tienen catapultados Forma, Justus Joder Lo han dividido Es que me va a ganar No sé qué hago yo con mi maldita vida Yo prefiero bloquear este camino Y esto por aquí también Me voy a bloquear Para que no pasen tropas Aquí también ¡Suscríbete! Caballería aquí Yo también tengo homogénes No los voy a esconder Donde nadie pueda ver No se, son demasiados Menos mal que los he escondido Porque puedes poner aquí Y colocarte en la red de guardia Hemos avistado al enemigo A mí no me ha descubierto Porque no sabes dónde está la cajería Es lo mejor para mí Los lanzaré al ataque cuando sea el momento Siempre es la estrategia La estrategia es un pensamiento Un pensamiento de competición No es un pensamiento asesino Porque yo no pretendo Converter asesinatos en la vida real ¡Para el saviro! Digamos, hay estrategas ofensivos y estrategas defensivos ¿Qué significa estrategas ofensivos y estrategas defensivos? Pues las personas que se dedican a hacer una estrategia ofensiva Por ejemplo Rommel Realizó una estrategia ofensiva Es un general Alemán Y Blas de Lezo Y Blas de Lezo es un estratega defensivo Porque se dedica a defender Mi objetivo es defender las torres No dejéis que lo maten Es lo único que me permitirá ganar Todas las batallas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Evan no puede esperar! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo primero es combatir cuerpo a cuerpo Contra lanceros Segundo ¡Hostia! Ya me lo he cargado Segundo Enviar a la caballería En la retaguardia de los espadachines Esto es lo más importante ¿Vale? Con esta caballería atacaremos a esto Lo primero hay que eliminar a estos exploradores Lo primero hay que eliminar a estos exploradores ¡Gracias! Ahora eres la segunda línea defensiva ¡Quierta marcha! Lo vas a dedicar a defenderte en esta fase ¡Advance a la velocidad! ¡Gracias! 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 Tengo que proteger a mi... ...a mi comandante ¡Pamita tenser! ¡Gracias! 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 ¡Expiratory! Estar! Los enemigos han vuelto a la batalla Yo no pretendo pelear Pretendo que se malgaste la munición Esto lo voy a desactivar, ¿vale? ¡Ahorrar munición! ¡Ahorrar! 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 ¡Vamos a Tencent! ¡No hards! ¡Vamos a Tencent! ¡Ahorrar! 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 ¡Encantar! ¡Ahorrar! 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 Mejor retirarnos para ganar tiempo. Se han destruido una torre. Nuestro muestra, comenzar a caer. Nuestros muestra que no hay un golpe. ¿Hella cilista de reforma? Nuestro enemigo. Encontro. ¡Suscríbete! ¡El enemigo se niega a darse por vencido! ¡Su unidad se ha reagrupado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es lo único que va a quedar! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldición! ¡Se ha producido un insancio entre las casas! ¡No lo he llamado! Estoy atacando la retaguardia para causar caos. Ahora tengo que proteger este trozo y los otros a luchar. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos hecho bien, y lo que hemos hecho, es llamar la atención. ¡A la orden! ¡Los hombres han perdido la moral y están huyendo! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Sí, comandante! Lo hemos hecho bastante bien, bastante bien. Vamos a obligar a correr más. ¡Double time! ¡Advance en velocidad! ¡Y marcha! ¡Por Dios en el cielo! ¡Scouts, equitas! Vamos a dejar que descansen. Que descansen. Y aquí solamente... Solamente tienen que estar aquí, ¿vale? ¡Advance en velocidad! ¡Pero el salvador! ¡Testudo defensivo! ¡El enemigo ha reunido a sus tropas! ¡El enemigo ha reunido a sus tropas! ¡Un coño en medio! ¡Como se sienten! ¡Alguien esperando! ¡No! ¡San! ¡San! ¡No! 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 Voy a chatear con él. ¿Qué te pareció la sorpresa? Además tengo que cambiar, ¿eh? Lanzaré un ataque. Yo dejaré una de estas caballerías para contraatacar. Estos están perfectamente. Los que están cansados, los mandaré a atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡No harás! ¡No harás! ¡Vamos! 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 Se retiran. Por miedo. ¡Vamos! 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 Voy a poner formación tortuga, por si acaso. Creo que van directos al rodeo. Es que tengo que ganar tiempo. El límite es 22 minutos. Yo no me fío, pero es mejor atacar. Bueno, voy a enviar una pequeña patrulla. Ahora están cansadas. Cuando estén muy cansadas, las dos son muy cansadas. Unidades ocultas, tened cuidado. El error es no enviar lanceros. Vamos a trabajar. Bueno, no podemos esperar. No podemos esperar. Este es el que yo creo. ¿Nos han tendido una emboscada? Sí, sí. Estos que son muy ligeros. Encima de nivel 2. Sí, sí, nivel 2. Puede no hacer daño. Engage! ¡Es mí! Engage! ¡No hay! ¡Riproces! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Vamos a seguir. ¡A la Guardia de Chile! ¡Fue a mi! ¡No hay! ¡Por tu atras! ¡No hay! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve ahora! ¡Vuelve! ¡Vuelve ahora! ¡Vuelve! ¡Vuelve a Tensev! ¡Vuelve! ¡Vuelve el Kamic! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve a la infancia a tu excepción! ¡Está listo! Esta es la forma más rápida de moverse para abandonar el combate. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Fighters, unmade! ¡Suscríbete! ikle Ya he tenido que ganar por huevos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pumil e손! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Quiz march! ¡Engage! ¿Qué haces? ¡Pillado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a Tencent! Aquí queda más. Así le pillo, eh. Más oro. ¡Ay, es que tengo que aguantar! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Es que voy a atacar primero a los exploradores, que le voy a mandar a la mierda. Voy a mandar a estas unidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Evan can't wait! ¡Ay, oh, come on! ¡Charge! ¡Cometa tensa! ¡Advance! ¡Avance! ¡Por si acaso, le tengo que mandar más! ¡Tú, quédate ahí! ¡Tú, quédate ahí! ¡Vamos! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzoso! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡El cielo no puede esperar! ¡Vamos a ganar! El enemigo ha destruido toda una unidad. ¡Vuelve! Tiene más ventaja en América. Lleva a mano a reventar primero a estas impadalizadas. Creo yo. A ver a Miss. Que tiene bastante experiencia. Lo está multiplicando cada vez más. No puedo. ¡Vuelve! 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 El enemigo ha destruido toda una unidad. ¡Vuelve! 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 No puede pasar. No, 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 no. Pero da igual. Me ha reventado muy bien este tío. La verdad es que estos defensores han luchado bastante mejor. Y la caballería se ha comportado muy bien. Si tuviera arqueros, no tendría ningún problema en masacrar a estos exploradores. Los exploradores son los que van en cota de cuero o de malla, yo creo que de cuero, porque como van ligeros, necesitan una armadura ligera para moverse rápido y retroceder rápido. O sea, combate a melee de acción a corto plazo. Y los que son legionarios acorazados son los que aguantan un largo plazo. O sea, un largo tiempo y los que son ligeros son de corto tiempo. O sea, un largo plazo de acción a corto tiempo. O sea, un largo plazo de acción a corto tiempo. Red, o sea, un largo plazo de acción a corto tiempo. Ok, hay un largo plazo de acción a corto tiempo. No lo sé, pero no quiero arriesgarme mucho. No sé lo que lleva, pero creo que no tiene caballería. Pues sí. A mí me puede engañar, ¿eh? A mí me puede engañar. ¿Quiero hacerlo? Y luchar. Joder. Robert, no te cansas de jugar contra mí. Está jugando con distintas facciones. Este tío. Voy a llorar. Cuando le toque su turno, me voy a vengar. Para que se recuerde. La verdad es que frente a frente puede hacer que la campaña se alargue en vez de que se haga más corta. Porque las campañas cooperativas son de largo, bueno, de corto tiempo y las campañas de frente a frente son de largo tiempo. Porque estás enfrentando a ese jugador. Mi compañero Robert sí que ha estudiado forestal. El que está jugando conmigo ahora mismo ha estudiado fitosanitarios y yo a veces le preguntaba cosas. Ya que Robert también le encanta historias. Y hemos hablado muchísimas historias hablando de de los romanos, de los visigodos, de dónde provienen en los españoles. Joder, este mapa es una mierda. Hay muchísimas calles. ¡Joder! 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 Venga, voy a ganar. ¡Joder! Que me vengare. ¡Lanceros! 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 Es que tiene más lanceros. Es que esta caballería no puede servir para quitarme de los problemas. No me puede ayudar. Hombre, es mejor que lo ponga ahí delante. Entre lanceros. ¿Lo entendió? Es que eso es estresante. Y claro, se va a aprovechar a acercarse a la torre y quemarla. Y eso no me gusta. Tengo que cambiar alguna táctica. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. ¡Ah, qué tácticas! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué tácticas! ¡Ah, qué tácticas! ¡Ah! 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 esta unidad ha quedado destruida va a terminar la partida no queda nada de esa torre no se puede dar toda la parte muchas gracias desde el final no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Aguantan, aguantan todavía ¡Gracias por ver! 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 ¡Solidio! ¡Es una buena vida! ¡Estamos preparados para la batalla! ¡Estamos preparados para la batalla! ¡Estamos preparados para las batallas! ¡Llegar la caja en el asociamiento! ¡Nunca va a escapar! ¡Dejad que los cogeran como canales! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la move! ¡Los listos para las más ordenes! ¡Solidio! 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 ¡Solidio, caballeros! ¡Solidio! ¡Muy bien! ¿Pantano? Infantería. Este tiene que volver. Policía reportando. Sí. Recruir más baratos. Necesitamos más baratos. ¡Viva la victoria! Ready for orders. ¡Viva la victoria! Host ya... Abre las palabras. Entonces, si esto sigue así, me voy a desmoronar totalmente. La pasta, lo sé, que puedo hacer otra provincia más para gobernar en Libia o mejor en Vicinia. Más felicidad, porque tienen que ser todos felices. ¡A tu comandante! ¡A la batalla! ¡Estos listos para la batalla! ¡A la batalla! ¡No! ¡A la batalla! 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 ¡La batalla! ¡Vale, muy bien! ¡Lo han destrozado! Mi maestro sincronizador, se arruinarán tus ciudades, tus ciudades, tus ciudades, tus bosques, hasta que el cielo sea oscuro con... ¿Qué? ¡Joder, tenía que haber dejado ahí detrás! ¡Ya lo tengo jodido, macho! Eso me pasa por perderme la cabeza. ¡Regrupe y vuelve! ¡En su... en su lado! No, no, no. Retirada. ¡Toma por Dios! Nos organizamos mejor lo que... ¡Retreat! ¡Journey completed! Joder, ahora estoy. Es que me cae una depresión, me cae una depresión tener que tocar esto. Por favor, observar. Observar. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Ok. La verdad es que no me gusta. Es que tengo que pelear todo el rato contra Robert. Y nunca he jugado contra su facción, sino las facciones enemigas del Imperio Oriente. Y nunca ha tocado los enemigos de su reino. Mira que bien. No. No. Yo no lo sé. Me gustaría cambiar... Alguna partida y ya está. No lo sé, tío. No lo sé. Lo 이상 de ver que Okay. ¡Los espérigos! ¡Los espéridos listos! ¡Vamos a 10 centavos! ¡Los espéridos listos! Encima, esta pendiente es una mierda. Así no protejo bien a mis tropas. Bueno, esto sí que puedo proteger. Hombre, claro. Es que no se aprovechan de la altura. ¡Sagatari! ¡Sagatari! ¡Defensive testudo! ¡Sagatari! 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 ¡Defenemos esta posición! ¡Haz necesitado si cada noche ha caído monstruos en la espalda! Yo prefiero dar a toda velocidad, porque me aburre. Refuerzos. Vienen a que los matemos. Hombre, claro, se multiplica todo de 10 por 1. Y eso, listos de uno. ¡Bien! Que a mi me aburre. Hombre, claro, es que se acabó la gracia. Puedes encontrar gente muy guarra o gente... ...honrada. Te puedes encontrar... ...cualquier cosa. Igual que en Feudal, te ha pasado lo mismo. Y aquí, por ejemplo, en las partidas de torneo, ...pues te ha pasado lo mismo. Es que es un juego. Hay que aceptar. Tal y como es. Pero vamos a intentar luchar a lo pronóstico. Robert no es una persona muy guarra. Y... ...bueno. ¿Qué quiere decir persona muy guarra? Pues que... ...cuál enemigo. Hace... ...estrategias muy sucias. Pero no pasa nada. Ahora él tiene más refuerzos y yo nada. Me he sacado... ...una mala estrategia. No hay tiempo límite o qué? Jodo, si vamos a estar todo el rato ahí. No me jodas. Si no hay tiempo límite... ...es una mierda. Hombre, claro. Saber si vas a estar un buen rato. Prefiero tener un poco rato. Para no quitarse el tiempo. Para no quitarse el tiempo. A veces sucede. En las partidas de... ...Rome 2 Total War. Y Atila Total War. Te sale... ...con tiempo... ...o sin tiempo. Y es un coñazo. Vale. Ahí viene. Vale. No sé qué quiere decir ese mensaje. Bueno. ruchémosla, promete ser una gran batalla más jinetes yo solo tengo 51 jinetes por si acaso lo voy a sacar también no sé cuánta munición tiene yo quiero que los jinetes tienen menos munición que los arqueros normales los arqueros desmontados quiero decir las mujeres participan mucho en la guerra la pregunta es en los tiempos del imperio romano se enfrentaron contra las mujeres yo creo que sí porque nadie quiere ser esclavo y se enfrentan a mi me tocan los cojones esta caballería voy a intentar cazarlos joder la caballería que está ahí detrás y reaccionará ¿verdad? no lo sé no me gusta no quiero perder no quiero perder a mi galería no quiero perder yo creo que voy a mandar más tropas por ahí por si acaso eso porque no me fío lo que me intenten rodear vale, se está quedando quedando sin munición mejor información se ha entendido una emboscada una emboscada enemiga ah no la mía están cansadas no me jodas la marcha es forzosa claro es que se va a aprovechar esa desventaja que tengo yo que hace está intentando alcanzar al fin de su vida no lo sabía claro que lo quiere alcanzar y también quiere atacar a estos vale, es lo que quiere si te han descubierto a las unidades que teníamos escondidas lo que podemos hacer es atacar una una sorpresa ahora que están atrapados sí no 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 Se ha quedado un poco ausente. Se ha quedado sorprendido. Se ha quedado un poco... ¡Están atacando a nuestro general! ¡No dejéis que lo maten! ¡Ya lo he conseguido atraparlo! ¡No dejéis que lo maten! 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 ¡Suscríbete! 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 Es que están agotados, mira, todos agotados. De puta madre, perdí la partida. Promete... ...ser una gran batalla. Para ti, te la regalo. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzoso. Es mi opinión. ¡Tiene lo que quieras! ¡Cuálito de los guardas! ¡Victury! ¡Victury! ¡Venny troops, awaited orders! ¡FORROR! ¡FAST PACE! ¡Valentina guards! ¡Vive la paz! ¡Vivina saidon, Dios! ¡Vive la detenciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No salió me abon Me estoy comiendo una buena armureza Solo para quitarme el desánimo Hay cosas buenas para olvidar Me saqué ejércitos para latinos, por si acaso. No, no, no. Por fin tengo arqueros, algo que me va a ayudar, y creo que ellos no tienen arqueros, lo mejor que me puede pasar. No da igual, voy a hacer esto. ¡Atacando a Testudo! Perdón. Así me quita el animal. Necesito sentirme más guarda. Para vencer a mis rivales. ¡Por tu comando! ¡Dómitos agentes! Primero, procura no dejar indefenso a tus ejércitos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Porque es malo perder... Un movimiento falso... y la cagas, la partida. ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No hay árboles para esconderse, nada, así que esto es para pensar muchísimo. Yo creo que es infantería pesada, sí, pesada, ¿esto es? Ah, bueno, es lo mismo que pesada. En general lo voy a dejar un poco cerca, por ejemplo, ahí. Es verdad, los romanos de Oriente son cristianos, o sea, hay que pedir a Dios para ganar esta victoria. Sí, refuerzos, ¿cuántos son? Exploradores, exploradores, vale. Espera, voy a coger estos ahí. Así atacamos a los arqueros. Los refuerzos vienen... Los refuerzos vienen... Yo creo que por atrás. De este flanco. Me voy a aprovechar un paso más adelante. ¿Vale? A ver si tenemos... Esto es lo que quería yo. ¡Vale, bien. Me voy a aprovechar un poco más adelante. ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Segitaria! 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 Dale... Ya no pasa nada. ¡Hemos avistado al enemigo! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzoso! ¡Una torre ha quedado totalmente destruida! ¡Nuestros hombres huyen! ¡Resistid y luchad malditos! ¡Nuestros hombres huyen! ¡Resistid y luchad malditos! En combate, si, al final no voy a tener que utilizar a estos. Vale, bien. Súbete a las murallas. Es que tienen proyectiles, que vengan. Y es que no. Vale. Las unidades enemigas se han reagrupado y vuelven a la batalla. Ah, te he pegado. Vale, los he desactivado todos, los que no son necesarios. Esto lo voy a llevarlos para atrás. Así pueden aprovechar y tirar proyectiles. Vale, bien. ¿Ves? Están en posición defensiva. Ah, no. Vale. Vale. Cuando más distraigas mejor. Es como dar vueltas. Vale. Me estoy preparando un ejército para declarar la guerra. Directamente al rival. A ver si pierde. Vale. Esto está ganado. Quiero salvar Constantinopla. Esto está cansada. Esto no. Quiero irán ir a la guerra. No. Si, sabe. Que dinero se acercice. Quiero trever. Si, ears nderav하다. Recuer. Temo tres que bananas. Fidel a la tierra, la tierra. Ya has perdido... Esta es la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que significa es que tiene una armadura excelente para aguantar los golpes en el torso. Por ejemplo, la espada golpearía aquí y tiene que golpear dos veces, solo para asegurar que esté roto la armadura y puedas rajar. ¡Nuestros hombres han perdido la moral y están huyendo! En la edad media, la armadura es bastante resistente. La mejor arma de la edad media es la maza, porque la maza permite aumentar el daño de penetración. ¡Mierda! ¡Mierda! a No se habrá dado cuenta. ¡El enemigo ha reunido a sus tropas! ¡Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo! Aquí no tengo rango. Vale, hay que aprovecharlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, está en formación. Voy a enviar a mi general. 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 Se me ha colado. Ah. Están atacando a nuestro general. No dejéis que lo maten. Voy a enviar a mi general. Voy a enviar a mi general. Voy a enviar a mi general. Si no recuerdo bien, los egipcios sí que llevaban armadura de oro. Voy a enviar a mi general. No recuerdo bien. Voy a enviar a mi general. ¡Va! Intentaré formar, no importa que sufran bajas. ¡Nuestro asentamiento se está quemando! ¡Bendidos los dioses! ¡Estás a punto de obtener la victoria! ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! 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 WTF desde cuando esta aqui? ah vale que ha cruzado ok claro bueno se puede bloquear el paso mira por ejemplo aqui tienes un paso aqui tambien y aqui para defender de las invasiones es muy dificil el mejor consejo es subir nivel y dejar un barquito por aqui la partida ha sido abortada no pasa nada nos ha pasado siempre pues nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada estoy en la partida me dice que has caido tu si que ha jugado en una partida con oriente se ha guardado no lo se que no? no si a A mí también me ha pasado, pero como tengo 24 años y me pasé toda la vida jugando en juegos de estrategia, a veces rendía y a veces no me rendía. Yo casi me rindo. Si toman Constantinopla, se acabó. Porque es la capital del Imperio Oriental, y es la capital donde nació el Imperio Bizantino. Yo creo que la teoría del Imperio Bizantino sería la muerte del último emperador. El último emperador occidental. Porque yo creo que las familias, bueno, hay dos familias que se han dividido en dos. Uno para Oriente y otro para Occidente. Y claro, la herencia se perdió de Occidente y le obliga a Oriente a conquistar los que pertenecen por derecho a Oriente. Si esta partida es demasiado larga, para mí es entretenido contar cosas, sentirme. Algún día me compraré una cámara para que me veáis de cómo me siento. Las expresiones, la risa, la tristeza, etc. Un montón de cosas. Y lo que pasa en mi cuarto, también. Las interrupciones. No pasa nada que esto lo puedo ganar. Me he dado cuenta que esto lo puedo ganar. Que los palatinos son superiores. Si esta batalla estaba ganada, es por los palatinos. Nivel excelente. Voy a comparar. Ah, no, es normal. Mira, me pone nivel, pobre, moral. A ver este. No, no tiene pobre. Comandante. Esto sí que está jodido. Vale. Menos mal que mi aliado ha mandado su ejército hacia el norte. Imagino que se enfrentará. Ah, estos están ya aniquilados. Entonces tengo vía libre. Voy a mirar la diplomacia. Es que no me he dado cuenta. Está en guerra con... Takunidas. Y está en guerra con... Magiares. Se ha hecho alianza con... Entonces no podemos enfrentar... ¿A quién, a este? Grutungos. Podría hacerme alianza con los Grutungos. Está... Empeorando. Vale. Mejor... Me aprovecho para atacar. Pero no puedo porque necesito... Tropas. A ver. Trapunce no tiene... Cuartel. Espera. A ver. Tiro. A la igua. Estoy mirando una cosa... Lo cual mejorar. Para ganar un poco de riqueza. Nada. Rodas. Hostia. A la mierda. Hay una cosa que me... Que me permite... Mejorar. Eh, nada. Déjalo. Vamos por culo. Marcianopolis. Marcianopolis. Podría tener... Una fuente. No, da igual. Que me he equivocado. Da igual. Puede que al siguiente turno... Se convierta en barrios pobres. A ver. Tenemos que rezar... Que esta batalla... Ahora que va a coger... Seguro porque... Es una batalla... Frente a frente. ¿Lol? Ah, vale, vale. Pensé que se estaban enfrentando... Entre... Celtas. Vale. El imperio de occidente... Está teniendo dificultades. A ver si consigo... Reagruparme un poco. Aquí necesito otro ejército... Para acabar este problema. Yo creo que... Estos suevos... Si aniquilas completamente... Estos suevos... Estos romanos... Van a tener vía libre... Para seguir avanzando... En busca de... De invasores. Los alamanes... Ya están aquí cerca, eh. Estos han perdido... Una batalla. Ahora tiene... Nivel 2. Y el ejército... Que estaba aquí... De... De occidente... Ya ha sido derrotado. A ver cómo va en Italia. A ver... Que se me va a laguear. En Italia va bien. No hay ninguna invasión. Me toca el puto triángulo. Debe ser... Debe ser... Mi internet, creo yo. Porque tengo las pestañas abiertas. No hay ninguna invasión. Caesarea ha sido... Ha sido tomada. Y encima que son mis enemigos... Intentaré... Ayudarles. Puedo aprovechar una flota. Y así atacar por mar. Y reventar. Me atacan Será la misma batalla Es que yo no me fío Lo que está en tablas No puedo Porque Es una batalla legendaria Entonces Es una derrota Si haces automático es derrota Así que Juegatela Porque si Menos mal que tengo arqueros Ellos no Así que me aprovecho En buscar una posición defensiva Buscar Puntos débiles Hay un montón de calles Marcianópolis siempre ha sido El muro más perfecto Y por qué cayó Marcianópolis No es por las invasiones bárbaras Es por las invasiones turcas Que se habían aprovechado Los desembarcos De forma masiva O sea Dispersa y masiva A lo largo Del estrecho del Bósforo Por eso Por eso toman diferentes caminos Asediar Constantinopla Permite pasar Los demás ejércitos Los demás ejércitos Y claro No sé Es que la edad antigua Es muy difícil Para entender Que no le he dado Abandonar la batalla Me he quedado tonto Iba a colocar las barricadas Y de repente Me pasa eso No sé si es Una tontería O No lo sé Una tontería De los mecanismos del juego Cuando le das click A lo rápido A colocar las barricadas Sales de Sales de De la batalla O del juego O de la partida Eso pasa Pasa A cualquier persona Que pasa eso A cualquiera No te fíes del juego Porque el juego Nunca funciona muy bien Suele Ocurrir Cosas raras Tan raras Que no vas a entender Por ejemplo El bug De las estructuras Del Romero Set of War Una pendiente Que está más arriba Y la otra más abajo Y hay una pared Una pared De texturas Y no lo entiendes Lo que pasa Claro O un bug Por ejemplo Un bug Una persona Que se queda ahí Y no se mueve Por ejemplo Un mazo en la moto Igual que menos 13 No sé si habéis visto El canal de YouTube Victoria decisiva What the fuck We hunger for battle ¿Eh? A mí que me digan Que por qué me ha pasado eso No sé si es yo No sé si es yo El jugador La máquina O el juego Las cuatro cosas Me lo vais a responder Esas cuatro Porque yo Me puedo quedarme tonto Vale Vale Esta es otra batalla Tengo más espadachines Tres lanceros Dos exploradores Dos arqueros Y dos jinetes Tengo una flota De barcos Genial Ellos tienen Tres No Dos caballerías Mercenarias Dos honderos Mercenarios Cuidado Estos honderos Estos honderos Tienen un poder especial Que puede causar Moral Negativa Al enemigo Estos A mí Porque la onda Provoca Una Desmoralización Por ejemplo Las flechas silbantes No sé si habéis Probado En algún juego Por ejemplo Rome 2 Atila Sojun 2 Yo creo que Sojun 2 Tenía flechas silbantes Provoca Una 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 moral Baja A tus ejércitos O a los ejércitos Del enemigo Se van a la mierda Eso hay que tenerlo Cuidado Porque eso Hay que activar La habilidad De testudo Para bloquear Los proyectiles De los honderos Estos honderos Son muy buenos Vale Los arqueros Los arqueros aquí Esto lo voy a Parar Aquí no lo voy a mover Nada porque no No quiero Defender este sitio Puede moverse De aquí De aquí Me da igual Yo creo que Ha sido Robert Creo yo Porque no quiere Jugar la misma Batalla Yo creo Que ha sido Yo creo que ha sido Robert Ya me lo dirá Guerreros Entonces Aquí sería Buen sitio Para pelear Y desembarcar Para atacar Por la espalda Yo lo haría De esta forma Yo haría Esto Que pasen por aquí Si quieren pasar Esto Es muy difícil Contrarrestar Sugiero Hacer otra cosa Esto Esto lo voy a Sacrificar Esta torre Y esta Me quedaría Con esta Y esta Esto es lo Lo que voy a Hacer Sé que es Una locura Pero Es lo que hay Que hacer Me aprovecho De sacar Esto Los arqueros Aquí Aquí tengo Bastantes Proyectiles Y es la mejor Posición defensiva En esta plaza ¡Scalte, Equitaze! Venga, hay que Moverse No se lo que van a hacer. La caballería está muy cerca. No lo había visto yo. Vale, vamos a atacar. De frente. Lo voy a separar en dos. No 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 lo voy a separar en dos. ¡Vamos! ¡Milé troops! ¡Milé troops! ¡Milé troops, awaiting orders! ¡Milé cavalry! ¡Advance! ¡Milé infantry ready! ¡Milé army! ¡Milé anthropocional! ¡Es el double! Yo voy a retirarme. Ready and waiting. Adverge at speed! For glory! Fighters, act to double! And destroy the tower! Advance at speed! Fighters, act to double! Fighters, act to double! Coming to Tencent! Skulls, act to double! Quickly now! Fighters, act to double! I don't have any enemies. Now... Move, you dogs! Take that! Back, back, withdraw! Sus hombres han perdido la moral y están huyendo! Vale, que se retiren. On my order! On watch! Acaban de tirar jabalinas. Vale, genial. Hold position! Double time! Back, back, withdraw! And speed! Hemos hecho una buena jugada, eh? Hemos sacripitado la caballería, la infantería. Y los lanceros también, que no han podido escapar. Tienen que ganar tiempo. Tienen que ganar tiempo. ¡No! ¡No! Human, at the ready! ¡A speed! Tienen que ganar tiempo. Tienen que ganar tiempo. ¡Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo! ¡Kohar! истории de los lances. Tienen que ganar tiempo.... Tienen que ganar tiempo. Tienen que ganar tiempo. ¡No es! Tienen que ganar tiempo. ¡Obrita bien! Y los espadachines aquí. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. El asentamiento se ha incendiado. ¿Cómo puede incendiar esto? Yo no tengo ni la menor idea de cómo se incendian los edificios. Es que no tengo arqueros para quemar. No hay nada. ¡Tienes mil curvas! ¡Tienes mil más! Vale, estaba disparando los arqueros. Genial. ¡Bueno, buen puntería! ¡Los defensores de los enemigos! ¡Kohar! ¡Los infantes preparados para la gloria! ¡Es verdad! ¡Tienes unidades! ¿Cómo se me olvide esto? ¡Oja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver lo que hace. ¡Suscríbete al canal! 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 Las ciudades enemigas se han reagrupado y vuelven a la batalla. ¡Los hombres han abandonado las armas y están huyendo! ¡Más de mas y similares! ¡Suscríbete! ¡Mira la trupe de la Guardia! ¡George! ¡George! ¡Esperatoris! Espera... Intenta atacar por la retaguardia. Ah, vale. Está desmoralizándose. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Advance a velocidad! ¡Vamos adelante! ¡Ripper, toma a nuestros enemigos! ¡Está reagrupado! ¡Los hombres han perdido la moral y están huyendo! Solo nos queda este. ¡Los hombres han perdido la moral y están huyendo! ¡Los hombres han perdido la moral y están huyendo! La ventaja es tener más guarnición, porque si subes a tier 2 tiene más tropas, la ciudad, la colonia. El Imperio de Occidente tiene guarnición y también un asentamiento llamado Puesto de Centinelas, que eso te da más número de tropas, más guarnición. Si quieres, algún día te lo enseño de cómo es el Imperio Romano de Occidente, que así sabéis cómo ganar con el Imperio Romano de Occidente que de Oriente. Esto es una partida bastante larga, o sea, muy entretenida. Ha durado desde las 8 y media, creo yo, y son las 12. Haré pequeñas pausas, la mitad lo voy a recortar, parte 1 y parte 2, para que las personas no se aburran. Yo siempre me despido en cualquier vídeo. Aunque tú me despido en la parte 2, tú me despido. Y la cara es la mejor que me moví a la parte 2, tú me despido en la parte 3 y tú me despido en la parte 3. Acepta guerreros, porque así recupera a las tropas de la guarnición. ¿Separatistas orientales? ¿Lol? ¿Están teniendo una guerra civil en el imperio salsanido? El turno de Robert. Ah, bueno. Vale. Ok. Lo dejamos por ahí. Por intenso. Y demasiada explicación. ¿Nos despedimos, Robert? Esa es tu comando. Ok, gracias. Bueno, recuerda a Robert que voy a terminar los estudios. Y así jugamos más. ¿Vale? ¿Veis? ¿Viciado? ¿Viciado? Sí, sí. Nos habíamos viciado. ¿Viciado es un término que significa que te has enganchado demasiado al juego? Lastima que no haya reventado este ejército de lanceros. Y menos mal que estoy reclutando otro ejército. ¡Tenemos un peligro para la batalla! ¡Estamos listos para las ordenes! Comandante ¡Estamos listos para la batalla! ¡Estamos listos para la batalla! ¡Estamos listos para la batalla! ¡Pacubio Atrio Pisto! Mi señor, deberíamos celebrar un festín que dure 90 días y 90 noches e invitar a lo más granado de estas tierras para que se maravillen de nuestro esplendor. ¿A quién invitamos? Me da igual, invitamos a los vecinos. Sacaré más tropas. No, cortes. Las que tienen jabalinos. Es una buena vida. Y después haré con lanzas. Este sí que tiene proyectiles. Vale, dos turnos. Bueno, me gasto esto. Vale. Sí, sí, acaba con ellos. Venga, acábalos. Hay que poner fin a estos. Así llega a parte en el recorte. Aquí puedo sacar tropas persas. Soltiore. Es una buena vida. Haré una caballería y unos cuantos lanceros. Esto puede aumentar. Mucha felicidad. Me pide 50 de alimentos. Y tengo 212. Aelia. Capitatoria. vas a tener un rebaño de ovejas y escritorio, creo yo a ver estos pues me da más alimento pues venga y más tarde haré esto hay que subir defensas por ejemplo no nos olvidamos lo que ha pasado en Cidico lo voy a subir a tier 2 y cuando termine el reclutamiento contraatacaremos vamos a contraatacar a este que muera pata de los huevos corta la garganta que muera que muera que muera que muera A ver, no, regresa y luego reconguistas, es que no me fío, me puede quitar el territorio. Tengo 5 barcos. Bueno, ya está. Lindo ha sido conquistado. Vale, se están moviéndose. ¿Ya se ha guardado? Genial, pues lo dejamos. Bien. Intensa. Ni sé, ni sé lo que ha pasado con los huevos. Se estaban dirigiendo hacia el sur. Los unos. Lo llevamos bastante tiempo sin ver a los unos. Ya están en el mar. Madre mía. Mira, vamos a aprovechar. Mandar esta plota para cargar a estos unos. Los Gepi-2. Venga, entramos en carro con los Gepi-2. Están aquí cerca. Se me ha olvidado completamente a este ejército de lo que tenía que hacer. Vale. Vale, bien. Se están moviéndose. Este se va a ayudar al Imperio Romano de Occidente. El ejército no se puede hacer casi un caso con el de Horacio Romano en ese centro. No hay un ejército de Mathias. ¿Se debe hacer un ejército de Navidad? No hay un ejército de Navidad. He empezando a una supervivencia o albernamental hacia el norte. No hay un ejército de Navidad. Oh, bueno. No, por favor. No hay un ejército. No hay un ejército de Navidad. No hay un ejército. No sé por qué Cuando se encuentra en los desiertos Apuesto que va a abandonar la partida A ver lo que ha pasado antes, creo yo No sé por qué 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 Aquí la infantería Pesada No sé por qué 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 Tengo mucho tiempo... ...batiéndolo... ¡Ah! Si sales... ...otra vez la batalla... ...de antes... ...dale a lucharla... ...para rendirme... Esa la tenía sonada... ...ok... ...gracias... ...Rober... Se dan cuenta que... ...el palatino destroza... ...los lanceros... Venga, me tenemos un pedazo ahora... ...comenta lo que te ha parecido... ...y nos vemos en el estreno... ...y nos vemos en el...